...el Estadio Azteca, que viene a Brasil 2014. Exactamente, es una estrategia y a todas luces, pues hay que tratar de sacarle el máximo provecho a ello, ¿no? El balón corre más rápido, pero también provoca que los jugadores muestren finos al momento de controlar el esférico. Muchísimas gracias a Iván Cazanceo, el Conde K, así como a Rodolfo Landeros, el Crack. Estaremos yendo un poco más adelante con ellos para la transmisión de este encuentro. Por lo pronto, uno de los momentos más emotivos en cualquier tipo de confrontación futbolística internacional, la protocolaria, en donde se interpretan los himnos nacionales de ambas naciones. ¡Gracias! 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 por miles de aficionados vistiendo los colores rojo azul y blanco se ha entonado el himno nacional de los